¿Has sido una vez acusado de algo que no hiciste? ¿Acusado falsamente? Esto sucede frecuentemente entre los niños. Y un hermanito dice de su hermanita, Ella hizo esto. O ella dice de él, Él hizo esto. No, no lo hice. Acusan, acusan, acusan. A nadie le gusta ser acusado falsamente, ¿verdad? No, es una molestia, es una causa de mucha ansiedad a veces. No, no lo hice porque no me crees. Pues vamos a ver en 1 Pedro, capítulo 2, que nosotros vamos a sufrir, de vez en cuando, vamos a sufrir falsas acusaciones. Pedro ha estado enseñándonos que somos exilios, somos peregrinos, no estamos en nuestra patria. Nuestra patria es el cielo, la gloria que Jesucristo ha ganado para nosotros, y no hemos llegado. Estamos en un peregrinaje. Somos peregrinos. Estamos yendo hacia la ciudad celestial, pero no hemos llegado. Y estamos, entonces, en otro mundo, en otro país que no nos pertenece, y nosotros no pertenecemos a este mundo. Y habrá consecuencias. Habrá efectos que nos abruman, abruman, que nos afectan, que nos molestan durante este peregrinaje. Pero no es posible evitarlo. Tenemos que vivir aquí por ahora. Si nosotros queremos escapar al mundo, sería necesario suicidarse, y eso obviamente no es una opción. Esto sería homicidio contra sí. Entonces, no podemos evitar, no podemos escapar al mundo y escondernos como monjas. No, tenemos que vivir en el mundo, entre el pueblo, con nuestros vecinos, trabajando, participando en la política, participando en los trabajos, participando en todo, la sociedad. Porque aunque no pertenecemos a este mundo, sí somos ciudadanos de este mundo. Entonces, Pedro nos ha dicho que somos peregrinos, somos exiliados, expatriados, pero tenemos que vivir aquí. Pero, ¿cómo debemos vivir aquí? El domingo pasado, Pedro nos dijo que mientras estemos aquí, debemos abstenernos de las pasiones de la carne. En este mundo, seremos tentados por las pasiones de la carne, tentados por lo que hay dentro de nosotros, tentados por lo que hay afuera de nosotros, alrededor de nosotros. Y debemos abstenernos de estas pasiones. Y en este versículo, capítulo 2, versículo 12, Pedro continúa enseñándonos acerca de cómo vivir en este mundo como exilios, peregrinos y expatriados. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Dice el Señor Jesucristo por medio de su apóstol Pedro, Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos los calumnian como a malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Si debemos, si tenemos que vivir aquí por ahora, ¿cómo debemos vivir? Pedro nos dice, con conducta ejemplar, con una vida honrable. Así debemos vivir. Pero si me dices, pero pastor, ¿no puedes decirme más específicamente cómo debemos vivir? Pues Pedro va a hacer esto. A partir de este versículo, Pedro empieza a hablar acerca de esposos y esposas, trabajadores, maestros y amos y siervos, y estas cosas. ¿Cómo vivo como esposo? ¿Cómo vivo como padre? ¿Cómo vivo como trabajador? ¿Cómo vivo como amo? Etcétera. Pero este versículo introduce, nos introduce al tema de vivir entre los gentiles con conducta ejemplar. Y en este sermón, vamos a estudiar este versículo en tres puntos. Tres puntos. En primer lugar, la palabra de ellos, las naciones, los gentiles, contra las obras de nosotros. La palabra de ellos contra las obras de nosotros. Pedro nos dice que los gentiles, las naciones de este mundo, nos van a calumniar calumniar como a malhechores. Ellos van a decir que somos malhechores, que es un malhechor, alguien que hace lo malo. El mundo nos ve y nos dice, ellos, ellos hacen lo malo, ellos son los malos, son malhechores. Nos van a acusar, pero es una acusación falsa. Entonces, si la acusación es, ellos son malhechores, cristianos son malhechores, el juez, en este juicio inventado, el juez dirá, ok, cuál es la evidencia, muéstrame la evidencia que prueba que los cristianos son malhechores. Tú has dicho que estos cristianos son malhechores, ¿cuáles son sus hechos malos? Pues si nosotros, cristianos, si nos abstenemos de las pasiones de la carne, y si nosotros tenemos conducta ejemplar entre los gentiles, ¿qué van a decir acerca de nosotros? Si nosotros no participamos en sus malas obras, los no creyentes apuntarán a nosotros y dirán, esos cristianos no se emborrachan con nosotros. Esos cristianos no cometen adulterio como nosotros. Ellos no quieren participar en nuestras fiestas de inmoralidad. Ellos se juntan los domingos para adorar a su Dios. Y el juez dirá entonces, no veo la evidencia de que sean malhechores. no lo veo, veo conducta ejemplar. El juez dirá, la acusación es falsa, el testimonio de ellos es honrable y sus buenas obras son evidentes a todos. Y Pedro nos dice que cristianos deben vivir honrablemente o con conducta ejemplar para que cuando seamos acusados de ser malhechores, habrá un testimonio público, evidencia pública de nuestras buenas obras que nos vindicarán. Nuestras buenas obras nos vindicarán contra las acusaciones falsas del mundo contra nosotros. La palabra de ellos contra las buenas obras de nosotros en el balance y nuestras buenas obras pesarán más que las acusaciones falsas que están vacías. No hay nada mala en la acusación o en la realidad. Si nuestras obras son honrables, si nuestra conducta es ejemplar, entonces seremos vindicados. ¿Somos nosotros malhechores si nos abstenemos del pecado y tenemos conducta ejemplar? No, no es posible acusarnos de esto. Y vamos a ver en primero de Pedro en otros capítulos que Pedro regresa a este tema muchas veces. Entonces, no sean sorprendidos si repetimos esto en otros sermones porque Pedro lo repite. Pedro enfatiza que nosotros debemos tener conducta ejemplar para que todo el mundo vea y sepa quiénes somos. Y Pedro simplemente está enseñando a nosotros lo que Jesucristo le enseñó a él. Noten conmigo en el boletín Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Jesucristo les enseñó a los discípulos diciendo ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Noten que Jesucristo le enseñó a Pedro que los discípulos de Jesucristo deben practicar buenas obras y que nuestras buenas obras son una luz, una luz brillante y el propósito de una luz es ser vista. Nadie tiene una luz para esconder la luz, al contrario, el propósito de la luz es alumbrar. Así también nuestras buenas obras, uno de sus propósitos es alumbrar a los demás, demostrar claramente, abiertamente quiénes somos. Somos el pueblo de Dios, somos los discípulos de Jesucristo. Y cuando hagamos esto, Jesús dijo, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Jesús dijo, nuestras buenas obras, otro propósito es no solamente para que el mundo nos vea y sepa quiénes somos, sino también para que el mundo glorifique a Dios. Cuando el mundo dice, ellos no se emborrachan con nosotros, ellos no participan en nuestras fiestas de inmoralidad, la verdad es que están glorificando a Dios al decir esto, porque están diciendo, ellos son diferentes, son santos, gloria a Dios. Y Jesús enseñó también en el evangelio de Juan, capítulos 15, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos, o otra traducción sería, en que lleven mucho fruto y así manifiestan que sean mis discípulos, sus buenas obras, tu mucho fruto, es una evidencia pública que ustedes son mis discípulos. los hombres ven nuestras buenas obras y glorifican a Dios. Pero lo interesante es que Pedro dice que los gentiles, las naciones, nuestros vecinos, glorificarán a Dios en el día de la visitación, no solamente por ahora, sino también en el día de la visitación. ¿Qué es esto? Por ahora, la gente no ve tan claramente. Lo que nosotros decimos es bueno, ellos dicen es malo, y al revés. Entonces, las naciones no ven tan claramente que nuestras buenas obras son buenas. Por eso nos acusan. de ser malhechores. Entonces, los gentiles glorificarán a Dios más que ahora, cuando todas las obras de los hombres sí se ven claramente. ¿Cuándo? En el día de la visitación, en el juicio final. En el juicio final, porque entonces, varias cosas finalmente serán claras. Número uno, todas nuestras obras, y número dos, las obras que son malas y las obras que son buenas. Todas las obras claras, vistas, abiertas, y lo bueno y lo malo finalmente claramente dividido o divididos. Y en aquel momento, cuando no hay duda, cuando no hay preguntas, no hay confusión, ellos, las naciones, los gentiles, no será posible para ellos negar, no será posible negar. Esos discípulos de Jesucristo sí practicaban buenas obras, y nosotros no. Por ahora, ellos pueden debatir y confundir y distorsionar todo, pero en aquel día, en el día de la visitación, la única opción será glorificar a Dios. Su propio testimonio nos vindicará. Ellos tendrán que decir sí, ellos practicaban buenas obras, y nosotros los acusamos falsamente, los calumniamos. Sin embargo, hermanos, todo esto, punto número uno, depende de algo. ¿De qué depende? Depende de que nosotros practiquemos buenas obras. Depende de que nuestra conducta sí sea ejemplar. Entonces, consideren conmigo, en segundo lugar, nuestras obras contra nuestra palabra. Y este sermón será un poquito más corto, porque voy a predicarlo por la tarde en inglés, que es un sermón a veces más corto. Segundo lugar, nuestras obras contra nuestra palabra. Cuando tenemos conducta ejemplar y actuamos honrablemente entre las naciones, y cuando ellos nos calumnian como malhechores, nuestras buenas obras nos vindican. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando nosotros decimos con nuestras palabras que somos cristianos, nos llamamos cristianos, y nuestras palabras dicen que seamos cristianos, pero nuestras obras tengan otro testimonio? Cuando hay una contradicción, Pedro nos va a enseñar cómo ser buenos ciudadanos, buenos esposos, buenos trabajadores, para evitar esta contradicción y esta hipocresía. Los cristianos deben ser los mejores ciudadanos, los mejores esposos, los mejores trabajadores, y por mejores quiero decir honrables, fieles, diligentes. No significa que el cristiano vende más que otro trabajador, pero significa que el cristiano es honesto, diligente, honorable en todo. No quiero decir que cristianos deben ser los gobernadores, los mejores. No, no, no. Los cristianos deben ser los fieles, los apacibles, los que guardan la ley, que viven según la ley para mantener la paz de la nación. Entonces, para repetirlo, cuando digo que los cristianos deben ser los mejores en todo esto, me refiero a una calidad moral, honesto, honorable, fiel, sin embargo, tenemos que contestar, tenemos que admitir que frecuentemente nuestras obras contradicen nuestras palabras. Hay muchos ejemplos que son obvios, si nosotros decimos que amamos a Cristo y estamos en Cristo pero estamos viviendo en inmoralidad sexual o en la borrachera y otros pecados obvios, obviamente hay una contradicción pero esos ejemplos son obvios y quiero hablar acerca de otros ejemplos menos obvios de personas que dicen sus palabras dicen que son cristianos pero su conducta no es ejemplar ni honorable y así se convierten en una deshonra contra Cristo y su nombre uno de los casos que no es nuevo pero su forma es nueva es el caso de un hombre que a él le encanta discutir y debatir la teología en particular en el internet y él puede hacer todos sus comentarios sus párrafos todo él puede teclar 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 para argumentar con otras personas acerca de la teología en el internet y lo hace mucho pero no es no lo diríamos así en inglés he's useless en la casa no es útil no es bueno para nada en la casa este hombre puede puede escribir párrafos y párrafos y párrafos de teología en la computadora pero no hace nada en su casa en su hogar con su esposa con sus niños todas sus palabras son palabras de teología palabras de muchas cosas buenas su palabra pero su conducta es ejemplar no toda su teología es vana es inútil es un hipócrita y menciono esto porque es tan común y aún más y más y más en mi experiencia en en los Estados Unidos en Latinoamérica en todo el mundo hay muchos hombres con muchas palabras palabras de cristianismo palabras palabras de teología pero así están están siendo negligentes en su matrimonio o con sus niños o con su trabajo puede ser esto es un ejemplo de nuestras obras contra nuestra palabra otro ejemplo similar pero diferente sería una mujer en la iglesia que canta dulcemente y tiene oraciones tan preciosas en la en la iglesia entonces todas sus palabras son dulces son buenas son piadosas pero en la casa en la casa ella no se sujeta a su esposo ella es amarga contra él rancillosa contra él y no perdona ella guarda todo en su corazón y no perdonará esta mujer en la iglesia canta dulcemente escucha hermana María escucha hermana fulana y sus oraciones tan profundas son vanas y vacías sus obras contradicen su palabra y tenemos que entender estas cosas en el contexto de lo que las naciones alrededor de nosotros verán si si tú eres el hombre de muchas palabras teológicas pero sin buenas obras en el hogar si tus trabajadores tus cotrabajadores te conocen ellos van a ver la contradicción este hombre habla mucho de teología pero es negligente con su matrimonio y con su hogar esto será un testimonio malo también los que conocen oh si mi mamá o mi tía o no sé no sé cuál ella asiste a la iglesia todos los domingos pero todos saben que en la casa tía fulana es amarga renciosa y no perdona a nadie guarda en su corazón todos los pecados de todos los que han pecado contra ella siempre y no perdonará ella manipula no estamos inventando casos todos nosotros conocemos gente así hermanos pedro dice tengan una conducta ejemplar entre los gentiles pero el hombre el hombre de muchas palabras teológicas en su propia mente piensa yo tengo todo este conocimiento y yo puedo debatir con ateos y yo puedo no sé argumentar con todo el mundo pero no vale nada y contradice su profesión por su conducta no ejemplar su conducta deshonrable así también la mujer si siempre estoy en la iglesia yo asisto a todas las 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 los bible studies los estudios bíblicos de la iglesia yo siempre siempre hago siempre soy piadosa pero en la casa es otra criatura hermanos en la medida que esto aplique a nosotros que debemos hacer humillarnos confesar estos pecados pedir perdón y el arrepentimiento verdadero termina en que en buenas obras cambiar nuestra conducta arrepentirse significa doblar completamente en la otra dirección yo vivía así lo confieso me arrepiento me arrepiento doblo para el otro lado debemos preguntarnos contradicen mis palabras contradicen mis obras mis palabras mis obras honran a Cristo o deshonran a Cristo si el mandamiento de Dios es tener una conducta ejemplar estamos diciendo que tenemos una conducta ejemplar o tenemos una conducta ejemplar y no es tan obvio pero Pedro dice tengan es decir mantengan debemos tener conducta ejemplar y retener preservar mantener una conducta ejemplar no es no es un momento de tener conducta ejemplar es una vida de conducta ejemplar debemos vivir cada día con conducta ejemplar entre los gentiles para que cuando nos calumnien al ver nuestras buenas obras glorificarán a Dios en tercer lugar la gloria de Dios en todo y sobre todo la gloria de Dios en todo y sobre todo Dios nos ha dado un título honrable hijos de Dios esposa de Jesucristo cuerpo de Jesucristo tenemos un título honrable un llamamiento honrable ser santo como yo soy santo dice Dios Dios nos ha dado un uniforme limpio perfecto es nuestro deber mantener la pureza de este uniforme este título tan alto y precioso y honrable para que otros vean y sepan que somos los discípulos de Cristo entonces para hacer esto para la idea el punto es Dios nos ha dado un llamamiento tan honrable un título tan honrable etcétera como podemos vivir en una manera que corresponde a todo este honor que Dios nos ha dado tres cosas hermanos número uno recuerden que Dios es glorificado en fidelidad diaria y ordenaria Dios es glorificado en fidelidad diaria y ordinaria vamos a ver que recuerden a partir de aquí Pedro nos dice que debemos tener conducta ejemplar como esposos como trabajadores como como ciudadanos etcétera entonces este el la idea de tener conducta ejemplar no significa que debemos hacer cosas muy grandes Dios será glorificado cuando yo hago algo no sé grandísimo no Dios será glorificado cuando soy fiel a mi esposa cuando soy un padre bueno a mis hijos cuando trabajo diligentemente quizás sin ser visto por nadie o por cualquiera persona Dios será glorificado cuando yo soy fiel en todo con fidelidad diaria en las cosas ordinarias entonces podemos tener y mantener una conducta ejemplar poco por poco día por día momento por momento no es por unas pocas grandes obras sino por muchas obras pequeñas debemos debemos una disposición que se esfuerce para ser fiel en cada hora tengo que hacer esto por esta hora o estas dos tres horas voy a hacer esto con conducta ejemplar y luego siguiente cosa y luego siguiente cosa conducta ejemplar consiste no de unas cosas grandes sino muchas cosas pequeñas entonces hermanos lo que lo que ustedes tienen que hacer es preguntarte cuáles son mis responsabilidades cuáles son o sí cuáles son mis responsabilidades y cómo puedo ser fiel en estas cosas esto es el problema de por ejemplo el hombre de muchas palabras teológicas debemos decirle fulano tu responsabilidad no es argumentar con todo el internet tu responsabilidad es amar a tu esposa amar a tus hijos proveer para tu casa entonces nosotros para tener conducta ejemplar tenemos que decir que me ha dado Dios yo soy un mayordomo que me ha dado lo que Dios requiere de sus mayordomos es que sean fieles que me ha dado Dios Dios me ha dado una esposa Dios me ha dado un hijo o hijos Dios me ha dado este trabajo Dios me ha dado estas cosas ok que voy a hacer con estas cosas voy a ser fiel con conducta ejemplar en estas cosas así podemos enfocar nuestros esfuerzos y decir Dios será glorificado cuando yo soy fiel en estas responsabilidades diarias y ordinarias la manera en que nosotros tratamos nuestras nuestra esposa o nuestros niños la manera en que vivimos con ellas o ellos esto es estos son los contextos en que Dios será glorificado o no en nuestras obras yo debo mantener mi conducta honrable o ejemplar en el hogar en el trabajo en estos contextos hermanos entonces por eso el punto es la gloria de Dios en todo no en unas cosas grandes sino en muchas cosas pequeñas y sabes sabes que pasa sabes que sucede cuando nosotros nos dedicamos a fidelidad diaria cada día se convierte en una luz porque nuestras buenas obras son luces cada día es una luz y todos los días todas las luces de buenas obras se combinan y así uno desarrolla un testimonio de buenas obras de conducta ejemplar y la luz crece y crece y crece y alumbra más brillantemente más 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 como día por día añadiendo una luz añadiendo una luz pero no es grande si es grande si es grande porque todo combina todo contribuye a la gloria de la luz y la gloria de dios si tú haces ejercicio o pastor no digas esto si tú haces ejercicio y si tú haces no sé treinta repeticiones de un ejercicio cinco días cada semana entonces al fin del mes habrás hecho dos tres miles de este ejercicio en un mes poco por poco y al fin del año hiciste casi cincuenta mil repeticiones de este ejercicio que si no lo hicieras cada día no habrías hecho nada en el año entonces la salud física por ejemplo se mantiene por un poquito cada día pero todo combina todo combina así también la gloria de dios en todo significa que dios es glorificado en fidelidad diaria todo que combina y contribuye a un resultado si grande y glorioso para nuestro dios en segundo en segundo lugar recuerden hermanos que dios es glorificado en el arrepentimiento cuando nosotros consideramos nuestras propias obras encontramos luz perfecta conducta ejemplar siempre o hay tinieblas y deshonra mezclado es una mezcla no nuestra conducta es una mezcla de luz y oscuridad o tinieblas de honra y deshonra nuestros testimonios no son perfectos y habrá momentos en que las naciones alrededor de nosotros nos acusarán correctamente de hipocresía de ser malhechores pero debemos recordar algo muy importante y es que una de las buenas obras que los cristianos practiquen y las naciones no es el arrepentimiento la diferencia entre ellos y nosotros no es que nosotros no pecamos y ellos sí los dos pecamos pero el cristiano se arrepiente y no continúa no vive no camina en el pecado el cristiano se arrepiente y Dios es glorificado cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados así restauramos la honra así restauramos nuestra conducta ejemplar una parte de vivir honorablemente entre las naciones es humillarnos arrepentirnos y vivir santamente para nuestro Dios es cuando nosotros confesamos nuestro pecado y lo admitimos esto glorifica a Dios porque así estamos exaltando la ley de Dios y la santidad de Dios para decir la ley de Dios y la santidad de Dios son supremas para mí yo confieso yo pequé yo hice esto yo lo hice y así Dios es glorificado porque su ley y su santidad son más importantes que esconder mi pecado y también glorifica a Dios cuando nosotros le pedimos perdón porque así exaltamos su misericordia y su gracia que nos ha dado en Jesucristo y glorificamos a Dios cuando nosotros nos esforzamos para practicar nueva obediencia así exaltamos su poder para obrar en nosotros y cambiarnos entonces siempre debemos recordar que hay vergüenza en el pecado pero no en el arrepentimiento y el cristiano no debe sentir vergüenza en arrepentirse la deshonra se encuentra en el pecado pero no en el arrepentimiento Dios no es glorificado por el pecado pero Dios si es glorificado por el arrepentimiento entonces cuando las naciones nos acusan de algo correctamente debemos demostrar la gracia de Dios en decir si lo hice yo yo lo hice no debo haber hecho esto que Dios me perdone o si picamos contra ellos les pedimos perdón de ellos también perdóname hermano quizás no hermano pero vecino perdóname o trabajador co-worker perdóname así demostramos la gracia de Dios en nuestra vida por el arrepentimiento esto se ve también entre esposos y esposas o padres y niños los niños verán los niños deben ver que sus padres se arrepienten a veces pecamos contra nuestros niños debemos pedir perdón de ellos para mostrar un hombre cristiano o una mujer cristiana se arrepiente conducta ejemplar incluye el arrepentimiento si no es imposible tener conducta ejemplar porque no somos perfectos pero esto no nos excusa la solución no es decir oh well no podemos hacerlo no es posible no la resolución es arrepentirnos así restauramos la pureza la honra de nuestra profesión entonces hermanos la gloria de Dios extiende a todas las cosas la fidelidad diaria del cristiano pero también en cierto sentido la infidelidad diaria del cristiano nuestros pecados queremos glorificar a Dios en el arrepentimiento en la fidelidad diaria y también después del pecado en el arrepentimiento y nuestro Dios es tan misericordioso nos ama y nos perdona y él nos guía en santidad su evangelio nos da perdón y nos renueva con fuerza para caminar en sus estatutos finalmente hermanos número tres la gloria de Dios es nuestro fin principal nuestro fin principal dije que sería un sermón corto y no mentí pero no sé qué hice pero esto sí never mind finalmente la gloria de Dios es nuestro fin principal Pedro dice tengan una conducta ejemplar etcétera para que etcétera 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 para que glorifiquen a Dios el propósito el fin cuál es glorificar a Dios por eso practicamos fidelidad en las cosas diarias y ordinarias por eso nos arrepentimos porque queremos sobre todo queremos glorificar a Dios esto controla mi vida yo puedo preguntarme honrará esto a Dios glorificará esto a Dios si si que lo hagan a la gloria de Dios si no no lo hagas hermanos será una vida vacía de felicidad si nos dedicamos a la gloria de Dios si uno se dedica a glorificar a Dios al fin de su vida dirá esta persona no habrá felicidad en esto no no había felicidad no había satisfacción en esto el mundo quiere que creamos esta mentira no 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 si si te dedicas a glorificar a Dios vas a perder toda oportunidad para para que las pasiones de la carne vas a abstenerte de la borrachera de la inmoralidad de la ira contra todos y y y todo si nosotros nos abstenemos de la de las pasiones de la carne y mantenemos una conducta ejemplar entre los gentiles a la gloria de Dios diremos nosotros al fin de la vida fue una vida vacía de felicidad no al contrario nosotros diremos que hay hay gozo y alegría en vivir para la gloria de Dios y la verdad la mentira es que los cristianos también gozan de muchas cosas gozamos del vino de esta tierra gozamos de la comida de esta tierra gozamos de de placeres físicos dentro del matrimonio entonces es una mentira que si te dedicas a Dios no habrá ningún placer en tu vida tenemos felicidad y placer como cristianos a la gloria de Dios entonces vivir para la gloria de Dios en todo y sobre todo es nuestro fin principal por eso nos abstenemos de las pasiones de la carne por eso mantenemos una conducta una conducta ejemplar y hermanos cuando hacemos esto será el efecto será que Dios será glorificado ahora y en el día de la visitación amén oremos hermanos amén amén